¡Suscríbete al canal! 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 Personas que oran de la siguiente manera, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Hay este grupo que ora de esta manera, que anhela fervientemente la venida del Señor Jesucristo, que desea fervientemente que ese magno acontecimiento, ese fausto acontecimiento, venga cuanto antes. Hay un grupo de hombres, mujeres, que están esperando, que siempre están orando, sobre todo si comprendemos, queridos hermanos, que las cosas que están aconteciendo apuntan, señalan, convergen hacia una sola cosa en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y digo que apuntan a un solo vértice, que convergen a un solo vértice, queridos hermanos, porque dice la Palabra de Dios, pintando hace casi dos mil años, las cosas que debieran suceder antes de la venida del Señor Jesucristo. Por eso, dice la Sagrada Escritura, también debe saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Esa carta que San Pablo escribe a Timoteo, su segunda carta. Queridos hermanos, en el Señor nuestro Jesucristo, la última carta que salió de la pluma de ese santo apóstol, esa carta nos pinta la condición del mundo antes de la venida del Señor nuestro Jesucristo. Ya en su primera carta, el apóstol San Pablo, cuando escribe a Timoteo, también nos habla de los secuestradores. Estamos viviendo, pues, según ese panorama que nos pinta el apóstol San Pablo, los últimos días, las últimas cosas que han de suceder antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el grupo que se llama de los santos, ese anhela la venida del Señor Jesucristo, precisamente por esas cosas que están aconteciendo, por esas cosas a las cuales el mundo no le puede poner coto, no le puede poner remedio, no tiene el mundo remedio para las cosas que están sucediendo. En vano el hombre cada día descubre nuevos sistemas educativos, nuevos sistemas carcelarios. En vano el hombre, querido hermano, está buscando la manera de que la situación del mundo sea menos penosa, que la situación del mundo sea menos dura, menos aflictiva para el género humano. Pero cada día es diferente. A pesar de todo el esfuerzo humano, el mundo camina inexorablemente hacia aquella meta a la cual fijó el Señor Jesucristo. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Sin embargo, este primer grupo al que me refiero, que anhela ardientemente la venida del Señor Jesucristo y que ahora de esta manera, cuando el Maestro dijo, ciertamente vengo en breve, amén, así sea, sí, ven, Señor Jesús. Gloria a Dios. Porque usted aquí me ve y yo le veo, pero yo no sé ni cómo es usted, ni usted sabe cómo soy yo. Pero hay quien conoce todas las cosas. El que anda en medio de los siete candeleros de oro, el Cordero de Dios, Él sí conoce todas las cosas, conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida, a su nombre sea la gloria. Y el que conoce quien es, querido hermano, la iglesia invisible, Él sabe que esa iglesia invisible ora de esta manera. Amén. Ven, 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 ven para que arranque, saque a su pueblo de las tristezas y las angustias y las aflicciones que ahora tiene y lo lleve a vivir eternamente con él, aquellas mansiones que él fue a preparar para la gloria de su nombre. ¡Aleluya! Y hay, queridos hermanos, esta iglesia invisible también está esperando como dice el apóstol San Pablo en la primera carta que escribió a los corintios dice el apóstol San Pablo estas preciosas palabras así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque será tocada la trompeta los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados que salen días para la trompeta que salen de Dios y se deben decir de la carne y a los muertos en Cristo lo que se les da y se les da y se les da y se les da